Bien, ¿en qué nos quedamos? Ah, sí, tengo que arreglar las bombas. ¿Hacia dónde están las bombas? Ay, la verdad, no me acuerdo qué tengo que hacer. A ver. Bombas de refrigeración del SNESPARCA. Que su jodida madre. Bombas de reparación. ¿Para por aquí? A ver, para acá. La neta, no tengo ni idea de dónde están que ir. De abajo no. Ay, wey, no mames. ¿Qué pedo con esos... ...kamikazes? No mames. Ahí viene otro. No, 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 no Algo me dice que tengo que ir para allá. ¿Dónde están las expresivas estas? Estoy viendo una. Joder, ¿por cuál? Ay, bueno, no mames. Se auto explotan. No mames. Ay, no mames. Qué pedo. Vamos a la shit. ¿Sabes que se acabaron? Estoy a recoger la vida. Ok. Cooling pumps para acá. Ojo, qué pedo. ¿Cómo disparo? No me acuerdo. No va a ver. Los kamikazes. No va a ver. Me van a matar. Ay, bueno. No manches. Ah, el arma. Ahora sí puedo sacar el arma, ¿no? Puta madre, ¿cómo saco el arma? No. No, creo que vamos a sacar el arma. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Cómo pongo armas Me acuerdo ¿Qué dice? Cómo pongo armas Cómo pongo armas Cómo pongo armas Cómo pongo armas Cómo mato esa desgraciada Cómo pongo armas 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 Cómo pongo Se arreglan las bombas de recuperación, como diablos las arreglo. Ahora tenemos que ir a otro lado, ¿se puede entrar por aquí? No, cámara del horno. Resiste un poco más. ¿Yo? ¿Tú? ¿Un arma? ¡Ay, güey! Me maté. Tenemos que arreglar esto, pero ya. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Cómo nos arreglamos? 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 ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es lo más repugnante que he visto nunca? ¿Qué cojones es lo más repugnante? 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 Creo que sí Ok Bueno, pues aquí dejamos este video Y Le seguimos en el próximo video Bye Chau